Hola Venezuela. Este es un comunicado en conjunto del Grupo de Resistencia Institucional. GRIL. Conformado por las principales y más reconocidas resistencias a nivel nacional. En conjunto con Anonymous Venezuela. Somos conscientes de que esta lucha solo se ganará uniendo fuerzas, pero también somos conscientes de que nos enfrentamos a un régimen delincuente. Que compra conciencias con el dinero de la corrupción. Y el narcotráfico. Es por esto que nos preocupa el desenlace que pueda suscitarse en los días restantes del mes de julio. Pedimos el entero apoyo de los venezolanos demócratas que crean en la reestructuración y depuración de nuestra república, llamando a la calle sin retorno y a la autodefensa armada. Apegándonos al artículo, 65, de nuestro código penal, en caso de que nuestras vidas se encuentren en riesgo por los constantes ataques de grupos paramilitares financiados por la piranía. La ley ampara nuestro derecho a la legítima defensa. A su vez. Reiteramos el llamado a los cuatro pilares de las fuerzas armadas. A que se unan a la resistencia venezolana. Evitando de esa manera, el mayor acto genocida jamás registrado en la historia de nuestra república. Y toda Latinoamérica. Creemos fervientemente que aún existen funcionarios activos y retirados con un grado de moral. Y valores incorruptibles. Que en clandestinidad muestran su descontento ante esta cúpula corrupta, la cual es sostenida por un grupo minoritario. El cual sigue humillando y desprestigiando el honor de la Fuerza Armada. A ustedes les pedimos que se apeguen de manera correcta a nuestro llamado y a nuestra carta magna. También exhortamos a los comunicadores sociales. Y a los medios de comunicación privados a que se apeguen al clamor popular. Y a los llamados realizados por la resistencia. Informando de ahora en adelante. De manera imparcial y verás la cruda realidad, que se vive en Venezuela. Apoyamos ferozmente a los valientes comunicadores sociales. Quienes arriesgan su vida acompañándonos en cada toma de calle. Considerando. Que el gobierno nacional insiste, en disolver nuestra república. Con una constituyente delincuente. Considerando. Que en nuestra opinión. La agenda de acciones, propuestas por la MUD. No representan del todo el sentido. Del pueblo venezolano. Y las mismas no son aptas para combatir. A una tiranía narcotraficante. Hemos decidido. Proponer a la sociedad civil venezolana. Declararse en desobediencia civil. Con una mega tranca nacional. Para este martes 18 de julio. Hermanos venezolanos. El momento es ahora. Reiteramos nuestro llamado a la correcta aplicación de los artículos. 333. Y 350. De nuestra carta magna. Como única medida garante para la reestructuración de nuestra democracia. La historia nuevamente nos llama luego de más de 200 años. Para liberar juntos. A nuestra amada nación. Demostremos que corre en nuestra sangre. La casta de nuestro libertador Simón Bolívar. Gracias por su atención. Que viva la resistencia civil organizada. Que viva Venezuela. Caracas 17 de julio de 2017. Gracias. Gracias. Gracias.